Y ante el poder que la iglesia me da, los declaro marido y mujer. ¿Qué creías? Que era tan fácil convertirte en mujer de un día para otro y tener las consecuencias. Me contó que perdió el bebé. Así que, lo enoje a cada uno. ¿Me vas a cortar en serio? Que no le digas a Zeta que me viste besándome con Bruna. No necesito que le dé esto a Eme, ¿sí? Y que le diga que fui a verla. Que me caí en las patas, pero que fui a verla. Lo que vos me das en el momento de nuestro encuentro... No siento nada. Es como, supongo que lindo, pero no entiendo bien. ¿Alguien se pone a esta unión? Yo me opongo. Estoy hasta las pelotas con la novia. Eso. Parece que es de familia la cosa, ¿no? A mí me se ilusionó con Giovanni, que es un idiota. Yo para vos debo ser la más forra del mundo. Estuve pensando dejar el tratamiento. ¿Cómo querés que yo me alegre si estás cometiendo el peor error de tu vida? ¿Y si la cagué? ¿Si me cagasé? ¿Y si cualquier cosa? Mira, ¿vos hiciste lo que sentiste o no? Sí. Bueno. Entonces no podés haberle errado. Hoy no duerme nadie acá, ¿eh? Hoy tiembla la casa noche de Buda. ¡Uah! ¡No, Guito! ¡Qué denso mis ojos! ¡Pará! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, loco! ¡Ponele onda! ¡Te estoy diciendo el bien! ¡Pané mucho champán! ¡Estoy cansado! ¿No estás en las malas o me parece a mí? El tema de la espuma y la buruja que se me sube, ¿viste? Pero estoy bien. Sí, sí, ya veo. ¿Por qué no vas a dormir? ¡No! Acá no duerme nadie, dije. Ponga música. ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiesta, eh? ¡Oh, Dios! ¡Llévatelo! ¡Llívatelo! ¡Llívatelo, Llívatelo, 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 Llívatelo. ¡No bailate, no sé! ¡Vení, vení, vení! Y déjenme un cuarto libre porque es mi noche de bodas. ¡No! No, en mi cuarto no, boludo. Un borracho en mi cuarto no quiero. ¡Es mi noche de bodas! ¡Jodete! ¡Andé dormido en la marca paraguaya! ¡No te gusta! Vamos al baño y te rescatás un poco, dale, vení. ¡Vení! ¡Dale, yo vení, vení! ¡Yo les hago el videíto de la boda! ¡Dale, dale! Eh, ¿quiénes saben? Guarda. Debe ser el champán que pedí. ¿Más champán? ¡Oh, sí, contaba! ¡Chino! ¡Hermoso de mi alma, corazón! ¿Cómo está este festejo, linda? Llegamos justo para la fiesta. Hola, papá. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás, Samuel? Bien. Hola, bien. ¿Qué tal? Y bueno, le avisé para festejar. ¿Qué les parece? Mirá. Como siempre, lo importante me tengo que enterar por los demás. Bueno. No, papá. No pensabas decirme nada, pendejo. Te iba a avisar mañana, se dio muy improvisado esto. Fue una cosa... Ya está. Estamos acá para festejar. Mirá vos, che, ¿eh? Uno separándose como el culo y a los ponchazos y los pibes casándose. Así está el mundo, ¿eh? Bueno, lo importante es que los chicos sean felices. Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Quieren tomar algo? Sí. ¿Hay algo con estilo o cervecita nada más? A ver. Ese champán está bien. Si me hubieras avisado que era tu casorio, te hubieras puesto algo más importante. No, pero está rico. Sí, me imagino, me imagino. ¿Me sirvo yo o cómo es? Voy a buscarte unos vasos. Voy yo. Voy yo. Llamémonos a otras. Eh, dale. ¿A clavar alguno? Te ayudo. Ahora vemos. Acá hay, no hace falta. No hace falta acá y una copa. Bueno. Te ha visto y quién te ve, ¿eh? Sí. Oficialmente marido. Tu vieja estaría contenta. Ya sé. Yo también estoy contento. Ya sé. Ya sé que en el fondo, muy en el fondo, estás un poco contento. Deberíamos limar nuestras asperezas, ¿no te parece? Sí, algún día quizás. Salud, vas a brindar con la botella. Salud. Salud. ¿Está bien? No, estoy pésimo. Pero yo me voy a acostumbrar. ¿Me querés contar algo? No. Digo, de la conversación que tuviste o que... No. ¿Para poder ayudarte? Mamá, no. Ok. ¿Querés comer algo? No. Te hago algo. Y Benito. No, no tengo hambre. No tengo hambre. ¿Un sellado te hago? ¿Un sellado? ¿Una chocolatada? No, tampoco. No sé, unos pochoclos. No, no, no. ¿En serio no querés comer nada? En serio, mamá. No quiero comer. No quiero comer. Estoy bien. Ah, bueno. Las mujeres después de parir le deben meter un chip de intensidad. Pues si no, no se entiende. Dos veces te dijo que no quiere. ¿Perdón? ¿Vos sos madre? No. Ya te va a tocar, ¿eh? Ah. Gracias, Dora. No, gracias vos. Yo no entiendo. Cuarto chofer que me dice que no, que no me puede llevar. Tampoco vivo tan lejos. Cuatro viajes cancelados. Tampoco que les voy hablando todo el viaje. Después se queja que no hay laburo. Te llevo yo. Sí, tengo que tomar aire. Perdón. Te llevo a tu casa. Perdón, 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 perdón. ¿Vos estás bien para ir? Mamá, por favor. No estás de vacaciones, ¿eh? Con todo lo que pasó. Anda, si querés. Vamos. Genial. Así me ahorro el viaje, además, ¿eh? ¿Sabés lo que pasa? Que vos lo criaste como en una cajita de cristal. Entonces el pibe, la primera noche que sale, se hace mierda. La pera, se come el alambrado, todo. Dejá que yo le voy hablando, le voy avispando ahora un poquito como para que... ¿Para qué? Para nada, no, no, para nada. Anda, voy, voy. Estoy yendo. A mí también me pasan cosas, ¿eh? Acá hay más. ¿Estás enojada por mi reacción? No. Me hubiera gustado que sea otra, pero no. Enojada no estoy. Bueno, perdón. Ya está. No, no, de verdad, te estoy pidiendo perdón. Se me mezcló con un par de cosas mías, ¿viste? Gracias. Enojada no estoy. Estoy más... decepcionada. Porque siempre es igual. Porque me casé y no importó y pusiste por delante lo que te pasaba a vos antes de lo que me pasaba a mí. Como siempre. Y hoy yo necesitaba que estés conmigo. Bueno, perdón por ser egoísta, entonces. Sí, sos egoísta. Pero ya está. Hoy me gustaría que hagas el esfuerzo y que estés de mi lado. Si podés, que te alegres. Sí, Cami, cómo no. Yo, yo me esfuerzo. Perdóname, vení. Déjame, déjame que te doy un abrazo. No, bueno, no es tan así, ma. No es tan así. Porque no es hacer las cosas mal. Te abrazo y ya está y ya pasó. Estoy abrazándonos. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Te pedí perdón. Ya no soy como vos, no me criaron así, no tengo tu fortaleza, no fui logrando en la vida todas las metas que quise, no. Bueno, tampoco te pongas así, yo no estoy diciendo eso. No, no, pero es verdad, yo estoy orgullosa de vos. Bueno, gracias. Todo lo que hiciste, de nada. Y cuando te pido perdón es porque yo sé que soy egoísta. Te pido perdón por mi enfermedad, te pido perdón por las veces que no estuve, te pido perdón por no haber estado en tu casamiento. Bueno, ya está, mamá, me vas a hacer llorar. No, 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 de verdad te lo digo. Yo siempre quiero estar. Y de alguna manera siempre estoy, ¿o no? O sea, ¿te guste o no te guste? No, dale, de verdad. Tengo una sorpresa para darte. ¿Una sorpresa? ¿Te acordás que te conté de la casa esa que vendí y la comisión importante que tuve? Sí, me acuerdo, estabas re contenta. Ok. Esa comisión es tuya. ¿Qué? Bueno, y de Diego también, de los dos. Para que se vayan de viaje, para la luna de miel, para la casa. Para comprar cositas, para... Es mucha plata eso. No, no, no importa, de ustedes. De verdad. Quiero que sean felices. Bueno, no era necesario. Gracias, mamá. Gracias, de verdad. Sé que es muy importante para vos, gracias. Bueno, no quiero llorar. Ay, de ustedes. Gracias. Llegamos. Sí. Gracias, gracias por traerme. La verdad que ya nadie te deja en tu casa, ¿eh? Era lo mínimo que podía hacer, de verdad. Me hiciste reír y quería hacerte la gauchada. Gracias, qué lindo. No, aparte reír hace bien, viste, que te descomprime. Sí. Largas hormonas. Sí. Hace bien. Sí, hace bien. La verdad que yo vengo teniendo unos días muy malos. Mi amor, corazoncito. Tranquilo. Sí. Va a estar todo bien. Sí, supongo que sí. Está abierto el camioneta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, se ve, se ve, sí. Una cosita. Sí, decime, sí, sí. Chiquita. Ténle paciencia a tu mamá. Bueno. Es lógico que se ponga así. Ella te ve triste, te ve mal. Pasaron cosas muy fuertes. Es lógico que una mamá se ponga así. Rompehuevos. Hablando de tus huevos. ¿Qué? Sos más de... O... No, pará, pará. No, no, no voy a hablar. Alrededor. No voy a hablar de mis huevos. Vos sos colorado. Yo siempre tengo la duda. ¿El qué es colorado? ¡Basta! ¿El qué es colorado? Dora, basta. Por favor, no te voy a hablar de mis huevos. No, no, está bien. Por favor. No, no, está bien. No lo vayamos. Sí, no nos vayamos al pasto. Y si vamos a Parque Leloa, al pasto no. Pero a Parque Leloa, ¿viste que hay bolichitos? Que pasan música de los 80, de los 90. Por ahí vos te levantás a alguien, yo también. Salimos los cuatro, no los cuatro en la misma habitación. Por ahí dos en una habitación, dos en otra y nos mandamos fotos. Basta, basta, Dora, de verdad, escuchame. No te digo que me mandes fotos de... No va a haber ninguna foto, no vamos a ir a Parque Leloa, no vamos a hacer nada. Vos te vas a bajar, llegamos, listo. Por favor, estoy siendo cordial con vos. Nada más, me estás incomodando muchísimo. Por favor, te lo pido. Por favor, ¿cómo te voy a incomodar? Pero si estamos en confianza, somos familia. Bueno. Chao. ¿Usás boxer o slip? Dora, basta, por favor, bajate del auto. Porque viste que la la... ¡Basta! ¡Basta! ¡Boxer! ¡Boxer! ¡Uso boxer! Es lo único que te voy a responder. Tenías cara de huevo contenido. Bueno, chao, basta. Una noche fría en Buenos Aires, afuera está más fresco que en tu corazón. Yo era tan del libra y vos te aries, complementario aunque no funcionó. Tal vez fui muy tímido, lo dije todo, todo lo que sentía por vos y terminó. El tiempo fue por mí, que se acabó y te cuento que en verdad te quería. Y ahora es que no te tengo, tengo, quisiera rebobinar el tiempo, tiempo. Muero por ir a buscarte, pero yo fui tan cobarde. Y ahora todo pasa lento, lento, lento... ¡Pá! Hola. Te dejé varios mensajes. Sí, los leí. ¿Me preocupé? ¿Qué considerado? Dale, Vivi, no quiero pelear. ¿Pero vos no te diste cuenta que yo no te contesté los mensajes porque claramente no tengo ganas de hablar con vos? Está bien, pero yo necesito aclararte algunas cosas. ¿Qué me querés aclarar? ¿Cuántas veces te acostaste con tu mujer? ¿Qué posición estuvieron? ¿Qué días acostaron? Fue solo una vez y cuando pasó... ¡No me digas nada! ¿Cuál es tu morbo? ¿Salir con tu ex y conmigo al mismo tiempo? ¿Estás enamorado de las dos? Vivi. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Son muchas preguntas. Yo lo único que quiero que sepas es que pensé que esto iba a funcionar. En el otro lado sí funcionaste bien, ¿no? Por favor, hablemos bien, sí. Con vos también funcioné, siempre, siempre funcioné. Con vos también funcioné, qué hijo de... Quería saber cómo estabas. Estoy bien. ¿Vos? Un poco triste, preocupada. No te quería lastimar así. Bueno, eh... Así es la vida, mora. Ya fue. No, yo no estoy bien con lo que pasó. Y mucho menos por haberte lo dicho así, vos pasando la peor noche de tu vida en la cárcel y yo vengo y te tiro esta bomba. Soy una tara de acero tacto. Perdón, en serio. No me puedo sacar de la cabeza tu mirada de odio. Yo no te odio, mora. Más o menos. Eh, mora, te voy a tener que dejar. Estoy entrando en una clase. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando, boludo? No, no estoy llorando. Eh, metete en tus cosas porque no estoy llorando. Pará, pará, pará. No te pongas así. Eh, ¿qué? ¿La pateaste vos o te pateó ella? ¿Eso importa? ¿Realmente? ¿Ahora? No. Hey, escuchame. Saliste un mes con ella. No tenés por qué ponerte así. Ya en ratito conseguís otra suripanta. No, basta. Callá, tío. Dejame. Gracias. ¿Lo llamaste? Sí. ¿Te habló mal? No. Todo lo contrario. Se intenta hacer el superado y no le sale. Sí, bueno, pero ayer cuando hablaste, ¿se enojó o no? Sí. Mucho. Yo me sentí una garca. Siempre esperando el mejor momento para decírselo. Se lo digo en el peor. Bueno, pará, mora. Tampoco te lastimes así. No, si eras un amor y yo voy y le tiro esta bomba, le parto el corazón, nada. Bueno, pero es un poco la vida, sí o no. O sea, todos nos patearon y pateamos. O sea, el amor es así. Y ya está. Y la vida sigue. Nadie se muere por eso. Además, ¿por algo se acabó lo de ustedes dos? ¿Por algo? ¿O por alguien? Bueno, quiero que vayamos despacio igual vos y yo. No quiero que sea todo al comienzo así intenso y todo junto y después se diluya, ¿no? Yo te quiero en serio. Sí, olvídate igual que yo no quiero una responsabilidad ahora. Me mato si se entera de lo nuestro Z. No le dije. Me preguntó y se lo negué. Ok. Sí, bueno, yo te banco lo que decías. Aparte no está bueno que se entere así. ¿Y Eugenia? No voy a decir nada. ¿Pero elaburás hoy o no? No. Me pedí el día. Y seguramente que me lo dio para no dormir la cara. Bueno, todo mal entonces. No quiero pensar más. Posta. ¿Por qué ahora hacemos otra cosa? Así despejamos un poco. Tengo un planazo. Mi idea. A ver si te la tiro o la agarrás. A ver. ¿Sale Río? ¿Vamos para allá? Dale. ¿Sí? Vamos a ti, vamos. Dale, dale. Esto lo pudo haber pintado cualquiera de ustedes, que para mí es lo mismo. No entiendo un carajo de pintura. Son tres estándares originales, por supuesto. Mira, esta forma y este color no se vio nunca en Sudamérica, ¿eh? Es invaluable. ¿Y qué se supone que haga? ¿Que los cuelgue en el living de mi casa? Justamente ese vale mil dólares y entre estos dos otros cincuenta. Sí. Menos de la mitad de esta casa. Bueno, tomalo como un adelanto. Para que vea que hay voluntad. No, me vas a emocionar. Dale, resolvamos esto de una vez por todas. Sí, sí. Yo también quiero resolver el asunto. Y me van a dar hasta la última moneda y cash. Y la próxima vez que me tome el trabajo de venir hasta acá, si no encuentro el dinero... Hago... Ta... Te... Te... Y arranco. Grávenselo bien en la cabeza. No tengo tiempo, ni paciencia. Quiero mi dinero. ¿Y lo vas a tener? ¿Cuándo lo van a tener? En unos días. Ok. Un día. No. Veinticuatro horas. No. Y si mañana vengo y no es tan efectivo, se cierra el diálogo. Pero, tata, ¿cómo vamos a conseguir la plata en un día? Lo vamos a conseguir. Quédese tranquilo, lo va a tener. Me gusta esta chica. Me gusta. Se nota que es la más despierta de todos. Hasta mañana, entonces. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Me podés explicar de dónde vamos a conseguir toda esa plata? Yo le puedo dar una parte. Una parte tengo. ¿Cómo? Mi mamá quiere dar plata para la luna de miel. No, olvídate. Olvídate. ¿Por qué? Esa plata la juntó Viviana para vos. No la vamos, no se toca esa plata. Pero, hermano, de ella la plata. Si la quiere poner, dejála. ¿Qué te metés? ¿Por qué no la ponés vos? ¿Qué notó? Bueno, no nos quedan muchas opciones, Dogo. Claro. Al chino lo convencimos de que le robe a la novia. No dijiste nada ahí, ¿eh? ¿Qué decís? Le robamos a Vargas, no le robamos a mía. Ah, sí, dale, dale. Oh, basta. Aparte, Camila, no la está robando a nadie. Ella está decidiendo poner la plata sola, ¿ok? Viviana se rompió el lomo para conseguir esa plata. No la vamos a tocar. Entre nosotros no va a solucionar nada. Si no, que la ponga a tu viejo, que la hace defendiendo lacras. Y listo. Sí, justo. Tienes razón. Ahí está la plata. Voy a conseguir la plata de mi viejo. Pero cuando vendamos la casa, me la devuelven. ¿Está claro? ¿Quedamos así? ¿Sí? Perfecto. Pará, 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 pará. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer, Dogo? Voy a ir a conseguir la plata. ¿Te parece ir a robarle a tu viejo? Dale, hermano, pensá un toque. Le voy a cobrar todas las que me hizo. Vos tranquilos. Anoche te escuché hablando con Johnny. Y sé que estás pensando en dejar el tratamiento. No sé. No, deberías hacerlo. No quiero hablar de eso con vos, tía. Dejar el tratamiento es lo más sensato que podrías hacer. Sí, ya sé que vos pensás eso. Tu padre también lo piensa. ¿Papá? Sí, no sabés el alivio que sintió cuando se lo conté. Por supuesto, lloró. No te lo va a decir. ¿Por qué me contás eso? Te lo cuento porque tenés que saber que las decisiones que se toman en la vida son muy importantes porque hay atrás una familia que te quiere, que te apoya y que sufre por vos. Tu madre también sufría muchísimo. ¿Mamá? Bueno, mejor. No, 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 no. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Pero contame, ¿por qué mamá? Tu madre se angustió muchísimo. Tu madre deseaba tener un varón. Soñaba con eso. Y de repente vio a un niño mirándose en el espejo disfrazado de mujer. ¿Cómo crees que se sintiera? Angustiada. Luchó y luchó hasta que no pudo resistir más. Pero bueno, ya probaste. Ya viste lo horrible que es disfrazarte de mujer. Por favor, no vayas contra la naturaleza. Vas a perder. Elegiste bien. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Anchi está? Está afuera. Vale, gracias. ¿Qué tomás? ¿Todo bien? Bien. Gotitas de queca. ¿Qué carajo te importa lo que tomo? Anda a cagar. Pancho, este me tiene podrido. Lo contrando y saliendo como si fuera su casa. Es un peligro este tipo. Sí, vos también sos un peligro. ¿Para qué te haces cargo de la muerte de Guzmán con el Tata? ¿Para qué te la jugás así? No, para qué me la juego. Si yo no le daba un nombre, el tipo me iba a matar a mí y después iba a venir por usted. ¿Para qué te voy a vender a vos también? Bueno, hay que admitir que tenés huevo. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo. ¿Me dais una? Dos. Llegó el novio de América. ¿Y esa guita? Tengo que ir al banco a hacer un depósito. ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Te dejaron suelto? No empieces, no empieces. No te ofenda tan rápido también. ¿Sabés para qué vine? A ver. Estoy orgulloso de que anoche, siendo vos, justamente vos hayas tenido ese gesto de amor tan grande conmigo de venir a saludarme. Gracias. Ya lo dije. Vení para acá, vení para acá. Hablemos bien. Igual pienso que, no habiéndote casado por civil, todo en medio de un circo, ¿no? No, no es un circo porque para mí los contratos no son nada y la amo mucho a Camila y la palabra del cura es suficiente. Ya. Sí. Bueno, al menos no vas a tener que entregar la mitad de la casa porque te la compraste antes. Camila no es así, papá. Conocerás a tu mujer el día que te divorcies. La verdad que yo a veces no sé cuándo hablas en serio. ¿Podés confiar? Una vez en mis decisiones. Con una vez en mi vida me conformo. Me gustaría que me dieras una sola razón para poder confiar. Bueno. Me voy al baño y salgo antes de que me cierre el banco. ¿Después me podés llevar al local de Tattoo del Chino que se me rompió la camioneta y la tengo en el taller? Vale, te tiro. Hola. Escuchame bien. Te acabo de mandar mi ubicación en tiempo real, ¿sí? Estoy yendo al local del Chino con mi viejo. Tiene un maletín lleno de guita. Churialo. Bueno, ¿algo más se le ofrece, señor Dogo? Pará. ¿Qué te pensás que soy? ¿Tu mujer? Callate y escuchame. Con lo que hay en ese maletín tenemos parte de lo que le debemos al Tata, ¿sí? Mi viejo va a hacer un depósito fuerte. No se la puedo sacar así nomás. Tenemos que armar una para que no se note que fui yo. Sí, bueno, está bien. Pero no podemos tirar así a la pileta de una. Eso hay que planearlo. Es peligroso ir así. ¿Es eso o nos quedamos sin nada? No me deje tirado, ¿eh? ¿Qué dijo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué dijo? Está loco, pero tiene razón. ¿Qué dijo? ¿A dónde vas, Giovanni? ¡Shh! Te estoy hablando, hermano. Todo esto va para la iglesia, para la gente que no tiene. Y eso que tenés puesto no te va a servir, así que sácatelo y dáselo también. Bueno, ¿te podés dar vuelta? ¿Listo? Ahí voy. Bueno, tanto tiempo de sacar una remera. ¿Listo? Ya voy. ¿Y? Acá está. Bueno. Con esto vas a hacer feliz a mucha gente. Sacá todo lo que puedas, ¿eh? Escuchame, viejo. Hablo con la novia del chino y sigo para el centro. ¿Me esperás? Bueno, y que no soy tu chofer, querido, ¿eh? Apurate que me cierra el banco. Dobo, el chino no llegó todavía. Sí, me dijo que me iba a esperar acá. No sé. Debe estar por llegar. Bueno. ¿Vos estás tatuando a alguien? No, estoy esperando a una cliente, vos. ¿Necesitas algo? ¿Querés...? Tengo sed. ¿Tenés sed? Sí. Bueno, ¿qué te traigo? Cerveza, tenés. ¿Querés una agüita? Bueno, dale, sí, mejor. Mejor una agüita. Giovaní, apurate que está en la puerta. Toma. Gracias. ¡Para, para, para! ¡Llévate el chifón! ¿Seguro que estás bien? Sí, 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 sí. No, estoy con mucho calor. ¿Y qué pasa? Ese es el tipo que mató a mi tío. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A la tomada! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, no, no, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tengo miedo de mucho asesoridad. ¡Un médico, por favor! ¡Dogo, Dogo! ¡Ayuda! ¡Una ambulancia! ¡Mora! ¡Pase! ¡Me dispararon! ¡Ayúdame, por favor! Sí, sí, escucho los tiros, por favor. Mantení apretado, ¿sí? Mantení apretado, ¿sí? Voy a pedir una ambulancia. ¿Qué hiciste? ¡Una otra chorra de mierda que me sacó el maletín! ¡Me defendí! ¿Qué iba a hacer? ¡Mora, no te duermas! ¡Mírame! ¿Qué? ¡Mora, por favor, te lo pidieron, me dicen, por favor! ¡Mora! Necesito que me mandes a una ambulancia. Estoy en Laguna al 700. Es urgente. Hubo un tiroteo. Tengo una herida. ¡Mora! ¡Mora, no te duermas, por favor! ¡Tengo, no te duermas! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡No te duermas, por favor! ¡No me dejes sola, Mora! ¡Mora, mi amor, mírame! ¡Mírame, Mora! ¡Mora! ¡Mora! Para, 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 Joaquín, para. No puedo. Estoy incómoda, para. ¿Qué pasa? Hay mucha gente en la casa. Lo quiero. ¿Qué onda? ¿Por qué te haces rogar? Te lo estoy diciendo. No estoy cómoda con todo el mundo dando vueltas. Vos siempre tenés un pero, ¿eh? Siempre tenés... Y yo me estoy hartando ya. ¿Por qué te pensás que soy un pendejo yo? Que me vas a andar calentando y no va a pasar nada. ¿Eh? Angie, me estoy cansando. Yo estoy empezando a creer que me estás usando para ayudar a tu papá y ahora me querés fletar. Es eso. No, me estás lastimando. Es eso. Me estás lastimando. Es eso. Salí, no me toques. No me toques. Perdón, no, mi amor. Mi amor, perdóname. Sí, perdón. Perdón. Perdón, no. Yo no quiero ser así con vos. Perdóname, perdón. Perdón. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos unos días? Vos y yo solo a la costa. A ver. ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué haces? No tenés puerta en tu casa. Cerrá esa puerta. Cerrá esa puerta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? No se quiere ni un poco esta mina. Me da una bronca verla así. ¿Qué mina? ¿Qué mina va a hacer? Zeta Angie. Ah, bueno. La vi en el cuarto recién con la esmeralda. ¿Los viste? Sí, los vi. Pero, ¿los viste? Estaban con ropa, pero los vi. Ah, bueno, qué sé yo. Quizás los había visto. Bueno, pero pensá que ahora el loco sale y ve que Giovanni le chorió la moto. ¿Sabés qué? La cara de óroto que va a tener se va a querer matar. Che, ¿te tiene re mal el tema? No sabía que te tenía tan mal, boludo. Perdón. ¿Y si cuál es el problema? No, no, ningún problema, pero me extraña porque deberías conocerla, Angie, nuestra amiga. Sabemos que ella como amiga es un 10. Es lo mejor del mundo, pero si te querés poner en pareja o querés hacer algo más... No, está vivo hoy. O sea, descubriste la pólvora. ¿Qué te pasa, boludo? Ya sé que es así. Pero, ¿por qué no me contás? ¿Cómo hacés para que moraste de tanta pelota? No tenés que ser tan malo conmigo, ¿eh? Perdón. Tenés razón. Perdón. No, está bien, está bien. Igual, no sé, quizás le estamos pifiando de mina. Ponele. O quizás todas las minas son unas histéricas. O quizás. Van con la teoría, ¿eh? Sí. Ahora más que nunca la van con a muerte, te juro. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué pasó? Se lo choqué al papá de Bobo. Me lo regaló aquel para que le haga una salidera. Ah, ¿por eso te llevaste la moto? Claro, pon el casco donde estaba. Ahí, así no se da cuenta. Pero pará, escuchame una cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa? Nada, boludo. Necesito abrirlo. ¿Cómo se abre? Traeme algo duro. Algo para meter y abrirlo. A ver, esperá. Hay 50 lucas verdes adentro. Con esto no vamos a poder sacar el tata de encima un rango. Entonces abrí ya. 50 lucas verdes abrí. Dame, déjame que abro yo. Pará, pará, pará. Déjame que abro yo. ¿Quién lo vas a romper? No, no sé. ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Eso es lo que yo creo que es? Sí, la guita del viejo de Do. Está todo acá adentro. Necesito abrirlo. Dame algo finito. Hay 50 lucas verdes. Pará, pero no tiene la clave, boludo. No, dame algo de ahí, dale. Hay 50 lucas verdes acá adentro. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No sé. Fijate esto. Es este chiquitito. Fijate. Pero es que yo intenté con esto y me dije que no... No, bueno, pará. No, no, esto es más chiquito. ¿Estaba Diego con el papá cuando lo robaste? No, no sé, no lo vi. En el auto no lo vi. El papá arrancó un fierro, empezó a tirar tiros. ¿Sabés cómo? Me fui a fondo. ¿Cómo que te cagó a tiros? Sí, tiró tiros. Estás loco ese chavo, estás loco. ¿Podés? No te pegó ni uno de los tiros. ¿Cómo hiciste para que no te pegue ni uno de los tiros? No, 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 ni uno. Pará, dejálo que sí. ¡Sin rechor! Tranquila, mi amor, va a estar todo bien. ¿Cómo? ¿Me escuchaste? Te van a acudir, va a estar todo bien. ¿Ok? Tranquila. Mora. Mora. Va directo al quirófano, ¿sí? Pará. Ustedes se esperan acá. Decime que va a estar bien. Lo importante es que le agarramos a tiempo. Espérenla acá, por favor. Ay, no, no, que es una mierda. Todavía no me puedo calmar, mía. Le pegaron un tiro. Es un animal tu viejo. ¿Cómo van a dar a hacer los tiros por la calle? ¿Me estás jodiendo? Bruno. Es un hijo de puta. Bruno, vení. Vamos atrás. Se golpea la puerta, ¿eh? Para la próxima. Pasá que en esta casa nos manejamos todos así, ¿viste? Somos todos amigos. Entramos, salimos cuando queremos. Vos estás hablando por una calle muy equivocada, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿A vos te harán apta para venirte conmigo? Angie y yo estamos en el comienzo de algo lindo. Bueno. Y vos venís moviendo la cola conmigo. Angie está con vos porque la tenés amenazada. Si no, no estaría con vos. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con vos? ¿Conmigo? Sí. ¿Vos de verdad creés eso? Sí. Angie le gustan los tipos de verdad. Vos sos un muñeco. Vos sos un muñeco. Pará, pará, pará. Bueno, bueno. En otro momento, en otro momento. Salí, listo. Cada uno de su esquina terminó. Te salvó tu amiguito, pendejo. Te salvaron esta vez. ¿Qué haces? ¿Cómo más? Bolón, ¿cómo más? Pará, pará. Que está calzado, boludo. Calmate. Es Dobo. Dobo. Zeta, hubo problemas. Estoy en el hospital. Mora está herida. Pero Mora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasó? Estaba con Bruna volviendo al local cuando mi viejo arrancó los tiros y le pegó a ella. Pero, pero, ¿en qué hospital está? ¿Cómo que le pegaron un tiro? Bueno, voy para allá. Sí, al... ¡Le pegaron un tiro a Mora! ¡Le pegaron un tiro! ¿Pero a dónde? ¿Cuándo? Vos, que vos dijiste que tiraron unos tiros al aire y que no cayó en ningún lado. Le pegaron un tiro a Mora. El papá de vos le pegó un tiro a Mora y vos no hiciste nada. ¿Qué querés que haga, boludo? ¿Por qué no fuiste vos a poner el pecho? ¡Salí acá! ¡No me hables! ¿Por qué están todos locos, boludo? Siempre la culpa es mía. Soy el único que va y pone el pecho y la culpa es mía. Tengo miedo. Ahora sí que tengo miedo. ¿Y si se muere? No digas eso. No se va a morir. ¿Bueno? Bueno. Así me vas a levantar el ánimo. ¿Qué querés que haga, Bruno? Yo también estoy angustiado. Si me pasó cerca la bala. Es que te juro que prefería que me hubiera dado a mí la bala. No digas eso. ¿Me escuchaste? No vuelvas a repetir eso. ¿Está claro? ¿Alguna novedad? La siguen operando. Gracias. Don Juan dijo que cuando haya novedades nos va a avisar. Bueno, hay que esperar entonces. Permiso. Lobo. ¿Qué me iba a imaginar todo esto, Chino? ¿Dios? ¿Hay alguna novedad? ¿Tu viejo? Te lo llevaron. ¿Y lo tuvieron? Sí, pero seguro buscás alguna forma de zafar. Típico de abogado garca, ¿no? Luna. No, es que yo entiendo cómo es todo esto. Se piensa que como tienen contactos y plata pueden sacar un arma del milo de la calle y matar gente como si nada, ¿no? Y rogá que Mora salga viendo la operación y se recupere porque si no voy yo y lo mato a tu viejo, ¿ok? No, no, basta. ¿Cómo está Mora? Bueno, ya pasó la peor parte. Lograron extraerle la bala y ya está estable. Ahora hay que esperar. Estas horas son fundamentales para su recuperación. ¿Puedo pasar a verla? Todavía no, pero en cuanto la pasen en una sala ahí yo te voy a avisar, ¿sí? Gracias, Juan. Dale, dale, vamos. Vámonos que la noche ya es larga y entre vositos y estamos tan confundidos. Mira el show de Red Hot Chili Peppers en vivo por Flow. Este 24 de noviembre disfruta de toda la cobertura y contenido exclusivo por el canal 605. Encontra, viví y reviví. Flow. Y alternamente unidos Entonces dale para adelante que ya me ganaste a llegar Pasa. Terrible vigilante esta, boludo. Se la agarra conmigo. ¿Qué tengo que ver yo? Bueno, pero también o sea, le dispararon a Mora. ¿Cómo querés que esté? ¿No te calentarías? Sí, está bien, ¿qué hago yo? No sé qué quería que haga. ¿Qué opción había? No, nada. No es tu culpa. Fue un percance, qué sé yo. Bueno, entonces otra vez con la mala junta. Bueno, amigo. Tía, Giovanni es mi amigo. Te pido si lo podés saludar bien. Hola. Hola. Bueno, me voy a la academia. Decile, decile a tu hermano que vas a avisar que no va más. ¿Vas a dejar? ¿Por qué? Porque me pintó. Sí, pero... Pero, Eugenia, no entiendo. No entiendo. ¿Se entregó el mismo? Sí, fue derecho a la comisaría. Se puso a disposición y explicó cómo fueron los hechos. Dice que fue una salidera, que un motochorro apuntó y le sustrajo todo el dinero que iba a llevar al banco. ¿Y su secretaria cómo está? Estable, gracias a Dios. Hace un rato salió del quirófano. Estoy tratando de comunicarme con Ezequiel, pero nada, no me contesta. No tenemos cámaras en esa calle, pero sí en las cercanías. Ya le doy aviso a la gente de monitoreo y le envío lo que tenga. Bien. Gracias, Mario. ¿Qué pasó con M que estaba vestida así? Pasó que las cosas están volviendo la normalidad. ¿Y vos con quién hablabas? Con Eugenia. Parece que Cábana hirió a una mujer mientras se resistía un asalto. ¿Vos sabías algo? Eh, sí, nos avisó Zeta, nos contó algo. Igual, qué loco, ¿no? Que cualquiera agarre un arma y ande disparando por ahí. Tenía portación de arma. Al parecer se resistió porque el chorro disparó primero. ¿Y se pudieron reconocer al chorro? Tenía la cara tapada. Hay testigos y algunas cámaras también. Es el chino. Dice que Mora está fuera de peligro. Ay, menos mal. Bien. ¿Y tu suegro? ¿Cómo queda en todo esto? No sé, encima digo que no me contesta. Ahí está. Mi amor, ¿qué onda? Perdón que no te respondí, pero estoy a mil. ¿Pero cómo estás? Mal, mal, mal. Recién llegó a la comisaría y nadie me dice nada. No me dejaron ver a mi viejo todavía. ¿Querés que vaya para allá? No. Cuando sepa algo te aviso. Ya puede pasar. Te dejo acá a mí. Voy a ver a mi viejo. Yo no sabía qué decir. Imagínate, me aparece por otro lado. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces, chica? Mirá esa cara que no se murió nadie. Estaba esperando noticias tuyas, preocupado, pero veo que está de lo más bien. Acá estoy, tomando un café con su señoría. Ahí están los muchachos terminando de arreglar unos temitas legales y en 15 minutos nos vamos. Bueno. Séntate. Diego, ¿querés servirte un café? Dale. No, gracias. Recién le decía a Lorenzo que había que tener una ley de armas para matar a todos estos parásitos de la sociedad. No entiendo. ¿De qué se ríen? ¿De qué te reís? ¿De qué te pasa? ¿Vos te das cuenta que le disparaste a una chica que ahora está en el hospital? ¿Te estás cagando de risa? ¿Me estás jodiendo? Eso fue un accidente, Diego. Sí, pero ¿qué? ¿Le disparaste a una chica inocente? No te veo nada preocupado. Te estás cagando de risa. Me da asco, te juro. Permiso. Adelante, doctora. Samuel, Diego. Un gusto verla, doctora. Hola, doctora. Le dije a la doctora que se acerque porque ella se está encargando personalmente de tu caso. ¿De qué se está encargando? ¿De qué caso? Yo a veces no sé si vos sos o te haces el boludo. Quiero a la rata que me afanó. ¿Entendés? ¿O vos te creés que yo cago la guita? En ese maletín había 50 lucas verdes. ¿Querés que se lo voy a regalar así nomás? Y la chica a la que le disparaste te chupan huevos, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver el culo con la memoria? A ver si entendés, pibe. Una cosa es el asalto y otra cosa es ese lamentable accidente. Además, la culpa de que la piba se haya comido un tiro la tiene el motochorro. A ver si entendés. Samuel, Samuel, por favor. Perdóname, este pibe me saca de las casillas. Tu papá tiene los documentos de portación al día. Además, él actuó en legítima defensa. El tipo de la moto apuntó para dispararle y él se defendió. ¿Alguna novedad, Eugenia? Sí, tenemos las imágenes de la moto y podemos llegar a distinguir la patente así que ver si tiene pedido de captura o no. Pero estoy esperando el llamado de mi secretaria. Bueno, ¿por qué no vas a hacer algo productivo y me averiguas si ya me puedo ir? Permiso. Es un chico, Samuel. Lastimaron a su amiga. Nuestros hijos no están acostumbrados a vivir este tipo de situaciones. Por favor. Que crezca, Eugenia. ¿Cómo está? No abrí los ojos todavía. Bruna, andá a descansar. Estoy bien. Escuchame, Juan me dijo que va a estar toda la noche dormida por la anestesia. ¿Por qué no te vas a descansar? No. Fue horrible, ¿no? Sí, fue horrible. Encima, Mora se sentía mal. Nos juntamos por eso porque se sentía mal. le dolía mucho haberte hecho sufrir. Fuimos a dar una vuelta y cuando... cuando volvimos... no sé, le pe... le pearon un tiro. Bueno. Pero fue todo muy rápido, no pudimos reaccionar. Bueno, anda a descansar, Bruna, por favor, te lo pido. Yo cualquier cosa te aviso. Anda a dormir, dale. Yo me quedo, te lo prometo. ¿Me lo jurás? Sí, obvio, te lo juro. No la dejes sola. No la voy a dejar sola, cualquier cosa te aviso. Confía en mí. Gracias. No me voy a ir de acá. ¿Eh? No voy a quedar acá con vos. Acá me quedo. Acá estoy. Acá estoy. Me viste ir, te vi llegar. Crucé la línea sin mirar. Todo podía salir mal. Estoy todo cagado, loco. Tu hijo dijo que había cámara, me hace que había reclachado. ¿No le hiciste cara tapada? Sí, obvio. No me saqué el casco en ningún momento, era el papá de dos. No le voy a robar cara limpia a vos. Bueno, ya está, olvidaste. Sí, bueno, pero no sé. Si me está ocurriendo la movida, si no sale bien, lo hacemos safar a Giovanni y de paso me sacó un lastre de encima. ¿Fui testigo del robo y tiroteo que hubo en la esquina de Zabaletti Laguna? Conozco al asaltante. Aquí va la moto. Necesito un nombre, si no, no sirve. Joaquín Emeralda. La moto era de él. ¿Sabemos algo del Tata? Supuestamente viene mañana a buscar la plata, pero yo no sé si esa plata va a alcanzar. Esperemos que sí. ¿Sí? Venga, esperemos, porque si el chabón se pone pesado, nos denuncia a todos. No, vos tranquila, que ni vos ni los chicos van a caer por esto. ¿Y quién va a caer? A ver, Giovanni, ¿va a caer solo? No, voy a caer yo. Le dije al Tata que yo lo maté a Guzmán. ¿Suegro? ¿Tú bien? Sí, pero qué... Pará, ¿vos no dijiste nada a tu papá que estamos saliendo nosotros? Joaquín Emeralda, tengo una orden de detención en tu contra, así que vas a tener que acompañarnos. Fui un cagón, como me dijo tu hermano. Pero... Nada, llegué tarde, pero llegué. Ya está, Gio. Esta es mi vida, o la vida como tendría que haber sido siempre. ¿Cómo vas para no quererte? Que yo no soy para vos, Johnny. Conmigo vas a sufrir, así como sufrió Pedro, como va a sufrir Esmeralda. Encontramos tu arma en la moto, y según el forense, con esa pistola mataron a Santiago Vargas. ¿Te parece que no tenemos nada? Pero si colaborás con nosotros, si entregás al resto de la banda, quizás podamos hacer algo por vos. ¿Qué te pasa? ¿Tenés acerdines en la cabeza? Porá, loco, no es que no me salvó, ¿qué te pasa? ¿Salvó qué? Si Emeralda llega a hablar, nos meten en cana todos. Voy a aceptar la plata que me dio mi mamá, por el tema de la luna de miel. Bueno, felicitaciones. Es mucha. Mucha en serio. ¿Y? Vos me vas a robar esa plata. Son 140 mil dólares. ¿Sabes lo que cuesta conseguir esa plata? Esta casa vale el doble. Sí, pero no tenemos más plata. No hay más plata. Hace dos días tampoco tenían esto. Consigan el resto. Hace poco le robaron a Cabana, también en la calle. Pero es muy importante. Así que... Es evidente que hay alguien que conoce muy bien los movimientos de la gente de este barrio. Papá llega en cualquier momento, ¿sí? Hijito, hijito. Tenía tanto miedo que no me quisieras. En un futuro veré qué hacemos. Si vendemos la casa, no sé, capaz que puedo recuperar algo de mi plata. Miren, si vendemos bien esos cuadros de mierda, traldamos la deuda y lo más probable es que quede un poco de... No disimulen, ¿eh? Ya sé que hablan de los cuadros de mi tío. Zeta. Hola. No, no hace esfuerzo. No hables si no podés. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Estás en un hospital. Tuviste un accidente. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son?